Buenos días a todos, mi nombre es Ángel Martínez, gracias por estar aquí presente. Quisiera comenzar haciendo una prueba de audio, no sé si me podrían oprimir el botón de la mano o hacer un comentario en la caja de preguntas si me escuchan. Parece que para la mayoría de las personas se escucha bien, vamos a darle unos minutos a que se conecten el resto de las personas que estamos esperando, un poquito de paciencia y estaremos arrancando pronto, gracias. 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 Muy bien, estamos listos para comenzar. Este formato de sesión o de entrenamiento va a ser algo diferente a lo que hemos estado haciendo previamente. Quiero que sea un poco más interactivo respecto a que yo voy a estar mostrando cosas en la herramienta y quisiera si es algo no muy claro que ustedes hagan su consulta en la caja de preguntas y voy a hacer lo mejor posible dentro de lo que nos queda el tiempo para tratar de resolverla directamente y aclarar la consulta para todos, leer la consulta y aclararla para todos. Como quiera, yo estoy de hecho enviando de momento, creo que la mitad de ustedes ya les ha llegado y la otra mitad les llegará dentro de los siguientes 15-20 minutos un archivo, una carpeta con el modelo resuelto paso por paso, cada paso que voy a estar mostrando. Entonces, a cualquier punto a los que ya les ha llegado pueden brincarse la parte si se perdieron o se quedaron atrás y inmediatamente al terminar la sesión después ya van a poder directamente ver los modelos. Así que algunas cosas voy a tener que mostrar solo la primera parte y brincar el primer paso por lo mismo el tiempo, pero la idea general es que ustedes tengan el modelo resuelto cada paso por paso para que no pierdan nada de información. Correcto. Primero hay que cubrir algunas cosas básicas de lo que es la herramienta en sí, como algunos términos y donde se encuentran ciertas acciones. Entonces voy a primero mostrar un poco de cómo se manejan las cosas en el software MidasGTS. Empezando con los términos, estos son los nodos, o le decían vertex, es un punto en espacio, tiene coordenadas, estamos en el modelo de tres dimensiones, de X, Y y Z. También tenemos lo que son líneas, o en el software se llaman edge, que es una conexión entre dos nodos, o entre dos vértices. Y puede ser una línea, puede ser un arco, puede ser incluso un círculo. Una serie de edges, una serie de líneas conectadas se considera un loop o un wire. Cuando están cerradas, un wire está completamente cerrado, cuatro líneas y cierran algo, se puede considerar esa parte una cara. Ahora, caras pueden estar en agente uno al otro, pero los nodos no necesariamente tienen que estar lo que serían conectados. Entonces aquí podemos ver que están diferentes orientaciones. Pero también tenemos la opción de hacer que estén conectados, y esto es importante en la parte de hacer lo que es el mallado, que estén orientados en la misma dirección. Entonces, cuando tenemos más de dos caras cerca de una al otro y comparten una arilla, se le conoce como shell. Y un shell puede ser, de hecho, no solo dos caras, pero puede ser la figura entera. Pero un shell sería hueca, por decir, estaría vacía por dentro. Y después, ya después de tener las caras que cierran una estructura, entonces es un sólido, tenemos un volumen que estamos encapsulando. Entonces la diferencia entre el shell y el sólido es que el shell es hueco y el sólido cubre el volumen. Un shape, entonces, se considera como la más alta estructura topológica. Entonces podemos tener el shape, en este caso sería un sólido, y las caras, porque son menos que un sólido, está compuesto, un sólido está compuesto de varias caras, no se considera un shape. De la misma manera, si estamos en dos dimensiones, un shape sería la cara, pero las líneas o los nodos no se consideran shape. Y un grupo de lo que serían shapes es un compound. Entonces podemos tener de diferentes tipos, pero en conjunto se considera como un compound. Este es un resumen de la hierarquía. De nuevo, tenemos los nodos o vertex, las líneas o los edges. Varias líneas conectadas hacen un wire, que encapsulan una cara, un face. Varias caras conectadas pueden ser un shell, o incluso un shell si está completamente cerrado, encapsula un volumen, puede ser un sólido. Y todos se consideran shapes dependiendo de cuál es el más alto de la hierarquía geométrica. Este es un resumen breve, una prueba breve que ustedes pueden ver en algunos de estos puntos. Por decir, aquí vemos claramente que es una cara, pero tiene lo que son cinco nodos. O si tenemos esto que es un cubo, es un sólido, también podría ser un shell si es hueco. Tiene seis caras. De nuevo, comparando la diferencia, un edge o una línea, de hecho, también puede encapsularse completamente, se podría considerar como un círculo, pero solo existe un nodo, o dos nodos, la conexión entre dos nodos. Pero un wire tiene que ser una serie de líneas. Lo mismo con lo que es cara versus shell. La cara generalmente solo son encapsuladas por cuatro líneas, aunque podemos tener geometrías tridimensionales. Y esto generalmente se puede hacer de una manera analítica, una ocasión. Luego tenemos ciertos comandos que nos permiten unir varias caras para crear shells. Entonces, si conectamos de esquina a esquina, o de cara a medio, tenemos lo que se llama el comando show. Si tenemos de plano a plano que va a intersectar, tenemos el comando fuse. Vamos a mostrarlo un poco más adelante, directamente en el software, pero esto solo como una idea de diferentes maneras de comandos que tenemos para lo que es el modelo de la geometría. Este es el interfaz que vamos a estar usando. Tenemos lo que es más que nada una parte importante, es el filtro de selección. Lo que viene ahora a ver con lo que estamos viendo los términos, que es cada término, nosotros elegimos el filtro que nos permita tener activo eso. También lo vamos a mostrar. Y también tenemos diferentes maneras de seleccionar cosas. Luego tenemos aquí todo lo de las vistas, como cambiar la vista, rotar la vista, hacer zoom. Nos da más control de la rotación. Aquí tenemos los sistemas de unidades. Puede cambiarlo directamente en la pantalla. Aquí vemos las coordenadas. Aquí tenemos la ventana de salida. Aquí es donde nos dicen todas las notas, si hay un error, si hay un problema. Aquí es el primer lugar que debemos de buscar. Nos dice más detalles del problema. Aquí está la ventana de propiedades, el árbol de tareas. Todos los comandos lo tenemos en formato de ventana drop, como Windows, pero también lo tenemos en formato ícono. Y están separados por los dibujos, la parte de la geometría, el mallado, y luego los análisis, después el postdata. Y en cualquier momento uno puede hacer el botón, oprimir el botón derecho y abrir el menú de contexto. Entonces, brevemente, algunas diferentes cosas que uno ve en las ventanillas cuando salen. Generalmente, aquí uno ingresa, si estamos haciendo un dibujo, por decir, tenemos diferentes métodos, pero uno puede ingresar directamente escribiendo, o puede con el mouse, con el cursor, oprimir un punto. Son de estas diferentes maneras de ingresar lugares. También, otra cosa que si estamos haciendo algún tipo de comando, a veces no sale mucho este tipo de ventanilla. Entonces, cuando uno va a hacer un comando, por decir, en este caso es mover un objeto. Cuando uno elige el objeto, siempre sale la palomita. Es cuando sabemos que tenemos el objeto deselejido y el objeto se va a cambiar de color. Aquí, generalmente, tenemos que... Vemos aquí, si está con una pregunta, es que no se ha elegido una dirección aún. Si esto fuera el orden de las cosas, elegir el objeto. Luego, si lo vamos a mover hacia dónde. Aquí vemos cómo se ve antes de haber elegido la dirección. Aquí uno ingresa los valores. Y, de hecho, tenemos diferentes maneras que uno puede ingresar comandos dentro de esta ventanilla. No solo los números, sino también lo que podría ser como tipo Excel, expresiones. Y tenemos lo que es el botón de Preview, que nos permite ver, antes de aplicarlo, cómo va a ser, o Reset, que lo cancele. Esto es similar. Cuando estamos eligiendo algo, tenemos que elegir la dirección, cómo cambia. Y esto regresando a lo último, que era el filtro de selección. Esto ahorita lo vamos a ver directamente en la herramienta, pero estos son los diferentes tipos de filtros o parámetros que podemos poner en el filtro. Aquí están todas las definiciones que acabamos de ver. Las diferentes maneras de elegirlo. Si estamos en el botón de Elegir, Select, este cuadrito. Para soltar, sería el que está a la derecha. Soltar todo, sería este botón. También tenemos lo que sea Intersect, que cuando hacemos un dibujo, cualquier cosa que quede intersectada dentro de, como podemos ver aquí, lo agarraría. Si esto está apagado, es solo lo que cae enteramente dentro de nuestro dibujo. Pero si esto está activado, cualquier cosa que cruce. Después podemos hacerlo a través de un círculo, que sería esta figura, como este tipo de cosa, o de este tipo de formato. También podemos hacer lo que es un polígano, donde yo voy dibujando, voy haciendo clics alrededor de lo que yo quiero elegir. Después me elige todo lo que cae dentro de eso. Y por último, si tenemos varias cosas, uno puede hacer el query pick y quien me dice directamente me deja escoger el objeto que quiero seleccionar. Entonces, esto es algo que van a facilitar mucho, entender cómo se hacen los filtros de selección. Entonces, ahora podemos entrar directamente al programa. Hasta ahora no sé si es claro, si hay alguna pregunta, o podemos continuar directamente con el modelo. ¿Sí? Ok. Entonces, el modelo de hoy que vamos a mostrar es el tutorial sobre una excavación con losa pilotada. Voy a mostrar algunas cosas básicas, algunos pasos, y después voy a brincar ciertos, dentro de lo que mostré, brincar ciertas cosas por cuestión de tiempo. Pero la parte inicial de este tutorial es principalmente cómo ustedes estén cómodos con la parte del dibujado, cómo se ingresan los datos de los materiales. Para aquellos que ya han visto un poco el tutorial, estas son las propiedades de los materiales principales que vamos a usar. Tenemos tres capas de suelo, tenemos la losa y un muro. Entonces, lo primero que hay que hacer es dar las unidades del modelo que queremos tener. Entonces, simplemente lo vamos a tener en metros. Yo lo quiero tener en valores de kilonúteos. Entonces, lo puedo cambiar acá abajo. El siguiente paso es hacer directamente el dibujo. Entonces, aquí yo tengo, puedo ver directamente los diferentes axis. Yo puedo activar, desactivar, que me permite tener una idea de la orientación. Voy a quitar este mallado para hacerlo un poco más claro, pero ahí vemos los axis principales. Entonces, ahora yo quiero la parte del dibujo. Iré a geometría, curva. Voy a hacer una curva en 3D a través de lo que son polilíneas, varias líneas. Y me va a salir esta ventana. Entonces, uno puede directamente ingresar los puntos. Aquí vemos viendo cómo va cambiando el lugar. O puedo ingresar directamente escrito, donde quiero que sean los puntos. Y automáticamente al oprimir Enter, me pide el siguiente punto. Y aquí vemos viendo directamente en la vista cómo va avanzando la línea, cómo se va creando cada vez que yo ingreso Enter. Y al final también, de hecho, tengo la opción si lo quiero conectar. Entonces, aquí acabo de crear una superficie cerrada. Lo que se podría decir es un wire. Y ahora el siguiente que quiero hacer es la otra excavación. Le doy de nuevo un punto de entrada. Pero más que nada, para que vean el filtro, si escojo sólido, no me va a dejar elegirlo. Estoy en el filtro incorrecto. Pero si voy a lo que es wire, vemos cómo cambia color. Ahora lo tengo elegido. Entonces, esa es una manera en que esto afecta mucho. Aquí estoy ingresando los otros valores y vemos cómo está saliendo la línea de lo que va a ser la parte de la excavación en sí. Y ahora tenemos la primera parte, lo que es el dibujo en dos dimensiones. Ahora lo que yo quiero hacer, el siguiente paso es dar la geometría de dónde van a ser los nodos de los puntos de las pilas. De nuevo, quiero preguntar si hasta ahorita está la parte clara de cómo hacer los dibujos. Correcto. Entonces, la manera de hacer las pilas, de hecho, hay diferentes maneras de hacerlo. Uno simplemente puede dibujar los puntos directamente o puede importar una geometría de AutoCAD o, de hecho, tenemos una tercera manera de hacerlo. Podemos ir a geometría punto y ingresarlo de manera de tabla. Entonces, si yo tengo una planilla Excel, como voy a mostrar, yo tengo mi planilla. Yo simplemente puedo copiar y pegar mis puntos. Entonces, hago lo que sería el previo y ahí vemos meses de antes de dónde van a quedar. Le puedo dar OK. Entonces, ahora ya tengo la geometría de dónde van a ser los nodos de los que voy. De hecho, puedo de aquí crear mis pilas. Ya tengo la ubicación que va a quedar directamente en donde yo quiero, donde va a quedar la losa después de estar excavada. Entonces, tomando en cuenta, hay diferentes maneras que uno puede hacer esto también. Y después, el siguiente paso sería crear la línea de estos nodos. Entonces, lo que haríamos es simplemente ir a geometría. Voy a trasladar los nodos. Pero no solo quiero moverlos, sino quiero hacer una copia, porque quiero quedarme con los dos nodos en cada punto de la línea para poder que tenga toda la información. Entonces, aquí elegimos simplemente los objetos. Están viendo que no puedo elegirlos directamente porque no estoy en lo que es el filtro correcto. Ahora vemos que los tengo seleccionados. Cambio de color. Elijo la dirección. Aquí vemos cómo después de estar elegida, cambio a la palomita. Y le ingreso la distancia. En este caso, va a ser la distancia de 10 metros de dirección. Hago una prueba antes y veo que es en la dirección correcta. Entonces, le doy OK. Y como hice copia, ahora tengo el punto inicial y el punto término de los nodos. Están directamente uno sobre el otro. Y ahora lo que podría hacer es empezar a dibujar mis pilas, la geometría de la pila en sí, conectando esos nodos. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente ir a geometría, curva, crear un objeto en tres dimensiones, crear una línea. Y la manera más sencilla es simplemente ir conectando estos nodos. Entonces, yo iría punto por punto conectando estos nodos hasta tener la geometría terminada, que sería algo así. Después, ahora podemos empezar a extruir, a crear un objeto en tres dimensiones de lo que tengo en dos dimensiones. Entonces, vamos a empezar extruyendo la parte interna, lo que es la excavación. No sé si hasta ahora es claro para todos. De nuevo, si tiene una pregunta, la pueden ingresar en cualquier punto, pueden levantar la mano. Entonces, para hacer la parte, lo que es generar la geometría tres dimensional, yo iría a geometría. De nuevo, estamos todo lo que haciendo ahorita, esta es la parte de la geometría, el modelado de la geometría. Entonces, todo está en el mismo comando, en la misma ventanilla. Pero ahora estoy creando una superficie. Entonces, quiero extruir. Voy a Generate Feature, Extrude. De nuevo, yo ahora no puedo elegir nada, porque el filtro está en cara, pero yo solo tengo, aquí son dibujos wires. Entonces, tengo que cambiar el filtro a wire. Y ahora me deja elegir. De nuevo, aquí vemos cómo está, todavía no he elegido la dirección. Quiero que sea en esa dirección. Y ahora simplemente le doy la distancia. Van a ser tres metros. Vamos a decir que esta es la excavación uno. Llego el previo. Ahora, aquí estamos viendo directamente que, de hecho, está en la dirección equivocada. Entonces, esa es una ventaja. Antes de haberlo oprimido, yo puedo, me estoy dando cuenta en qué dirección va. Me dice la flecha. Entonces, yo puedo cambiar la dirección. Y ahora está en la dirección correcta. Entonces, le doy OK. Y de la misma manera, puedo continuar con las otras geometrías. Lo que sería el siguiente paso. Quiero extruir la segunda excavación. De nuevo, la dirección. En este caso, son siete metros. Aún previo, me parece bien. Y no cambié el nombre, pero lo cambiamos después. Aquí, lo que sigue es la tercera excavación. Elegimos la dirección. Punto seis. Hacemos la prueba. Esta va a ser la excavación y después se va a convertir la misma geometría. Se va a convertir en la losa en sí. Por eso está algo delgadita. Vamos a aplicar. Y por último, necesitamos un poco de geometría para lo que es la interacción de las pilas con la losa. Tenemos que darle crear una geometría para que a la hora del mallado, vamos a mostrar más adelante cómo podemos ahí crear los elementos que van a ser seleccionados para poder tomar en cuenta esa interacción. Aquí le damos una instancia de dos. Y le damos OK. Entonces, aquí rápidamente he creado mis geometrías de excavaciones y sería algo muy similar para la parte de lo que es el suelo en sí. Entonces, aquí yo puedo regresar a mi árbol de tarea. Aquí tengo mis geometrías y mis mallados. No creo ni un mallado. Veo mis cuatro sólidos que he creado. Y de hecho, aquí también puedo directamente cambiar el nombre sin problema en la ventana de propiedades. Ahora, entonces, ya me queda más claro qué estoy haciendo en cada paso. Y sería lo mismo también crear para la parte de los suelos. Si yo quiero extruir, cambio el filtro para seleccionarlo. la dirección le damos la distancia de nuevo está en la dirección equivocada la regresamos y la vamos a aplicar. Y así sería cómo vamos avanzando con eso. Entonces, de nuevo voy a brincar un poco a cómo sería directamente el siguiente paso ya que estuvieran todos los suelos terminados. Entonces, sería terminaremos con algo como este tipo de geometría ya con los otros dos suelos. Ahora, aquí vemos que están un poco más claros los colores en comparación del otro modelo cuando queramos hacer eso uno simplemente puede ir a geometría shape color y yo quiero asignar que me dé colores en los sólidos que voy a seleccionar y me los cambio automáticamente también puedo jugar con la transparencia de los objetos para hacerlo un poco más claro iría directamente aquí a la ventana hago right click a los elegidos me permite hacer cambio de colores que sean transparentes para que de esta manera termine con algo así que yo puedo ver directamente que tengo y que no tengo dentro de mi geometría. Entonces, ahora estamos listos para los siguientes pasos que es el mallado en sí y para hacer la parte del mallado es cuando también asignamos las propiedades de materiales entonces ahora vamos a entrar a cómo están relacionadas estas geometrías tengo que ahorita es un sólido dentro de otro sólido tengo que cortarlo sacarlo dentro de uno del otro y después vamos a para poder hacer el mallado asignamos las propiedades de los materiales entonces en este caso cuando tenemos estos tipos de geometrías lo que uno quiere hacer es hacer un corte tenemos lo que son las operaciones booleanas es lo mismo que en matemática donde podemos lo que son unir cortar o mantener lo que está tocando junto al otro en este caso yo quiero cortar y lo vamos a hacer por capas ya que tenemos diferentes capas de suelo y diferentes etapas de excavaciones entonces comenzando con lo que es el master siempre queremos que sea el objeto grande y el tool es lo que queremos sacar en este caso es la primera excavación y yo quiero mantener los dos objetos de hecho porque la geometría que voy a excavar después va a ser algo que en la construcción por etapa necesito desactivar entonces si fuera en otra ocasión que no me importa lo que voy a lo que voy a remover lo podría borrar pero en este caso si quiero mantenerlo entonces ahí nos da el previo se desactivó la geometría de dentro pero vemos como va cambiando sería el mismo proceso para las otras excavaciones elige el master siempre es el el suelo y luego se deselige que otra parte quiere remover de estos sólidos es como se están interactuando estos dos sólidos y sería el mismo proceso en este caso la transparencia de cambio me lo hace un poco más difícil de ver pero ahí sería la 3G de excavación es de la misma manera ahí está la cuarta y la vamos a aplicar entonces ahora yo ya tengo de nuevo voy a cambiar la transparencia un poco ya tengo mis diferentes geometrías pero ahora están cortadas ahora el suelo es el suelo y aunque tengan ahorita las mismas propiedades ya son geometrías separadas y eso se hizo con operaciones booleanas entonces el siguiente paso ahora es agregar o ingresar las propiedades de los materiales porque como comentaba para hacer la parte de los mallados uno tiene que tener los materiales definidos que los módulos constitutivos todo eso entonces eso uno lo hace simplemente en la parte de ya estamos hablando del modelo en sí iremos a la ventanilla de model y vamos a properties propiedades y aquí son unos atributos materiales y propiedades vamos a comenzar con materiales y ahora aquí uno para ingresar uno iría a add y ahora dependiendo si estamos haciendo es un material estructural un material de suelo son las dos opciones vamos a empezar con los suelos en sí estos son los parámetros que me permite ingresar ahora ya tenemos la planilla que habíamos mostrado al comienzo del tutorial con toda la data que hay que ingresar sería esta planilla entonces aquí me dice el modelo constitutivo que aquí lo elijo va a ser un more column y las propiedades que pide como el módulo de elasticidad el poison ratio la unidad de peso lo que sería de fricción entonces esta sería para la primera capa que va a ser la arena y así es como uno ingresaría estos valores lo voy a hacer brevemente un ejemplo simplemente siguiendo los parámetros de suelo que yo tengo es como en este caso este primero es materiales la arena y ahora vemos como apareció ahí y sería similar a la parte estructural si ahora yo quiero ingresar los materiales de lo que sería la losa o el muro que vamos a tener asignamos los valores que vamos a decir que sea para el muro le damos los valores que especifica y el modelo y el modelo constituido en este caso es el elástico y le damos ok quiero que sea el ID 5 entonces así es como tenemos estos materiales pero también yo puedo o voy a directamente importarlos los que faltan para avanzar un poco el tiempo que el software de hecho les permite hacer les permite hacer esto de una manera muy sencilla si ya tienen otros materiales en otro modelo similar entonces aquí vemos los otros materiales que estamos haciendo o que vamos a usar en este modelo y de la misma manera regresando model property yo puedo hacer los atributos y las propiedades también de las otras cosas que voy a necesitar como las pilas o los muros entonces después de tener los materiales ahora vamos a lo que es las propiedades model property yo quiero agregar en este caso estamos hablando dependiendo de las pilas o los pilotes dependiendo de como le digan en su región escogemos el tipo y aquí yo podría ingresar directamente valores o tengo la opción de ir a una section library una biblioteca de objetos que tenemos las diferentes figuras y simplemente puedo ingresar el diámetro y automáticamente me llena esos valores esa sería por decir una de las pilas y también sería esto para lo que sería el muro donde aquí simplemente le doy el grosor que va a ser el muro y de esta manera iríamos avanzando la parte de lo que son las diferentes propiedades de los materiales y después aquí también es donde uno hace lo que es la parte de ingresar de cómo va a ser la interacción del suelo con la pila uno elige en este caso el tipo espal vamos a llamarlo interacción suelo-pila y aquí es donde le damos más propiedades que tengan que ver con el suelo en sí o la superficie de fricción y ciertos otros parámetros que van a determinar cómo interactúa la pila con el suelo esto va a ser un poco más claro cómo se aplica pero aquí es más que nada cómo vamos haciendo las propiedades hay diferentes maneras de hacerlo pero esta es una manera también podemos hacerlo directamente con si fuera otro tipo de análisis dinámico donde tuviéramos que tener resortes aquí también se puede aplicar un poco esas propiedades de las conexiones y por último faltarían lo que son los atributos pero aquí de hecho también voy a importar los que faltaban de hecho aquí algunos están repitiendo pero no no se diferencian es sólo como un ejemplo por decir y después ya iríamos a la última parte que son los atributos de los materiales entonces aquí de nuevo vamos a agregar diferentes atributos vamos a comenzar por decir con el sólido vamos a llamar por decir el atributo el suelo 1 yo tengo mi material que en este caso es la arena y aquí es donde vamos cuando estamos haciendo la parte del mallado uno va a elegir los atributos entonces aquí es donde ya le entran las propiedades de los materiales suelo 2 sería en este caso la grava arenosa y así es como vamos avanzando el suelo 3 pero también es donde definimos lo que serían los otros materiales como los del muro o las pilas entonces ahí voy a mostrar otro ejemplo de eso de cómo serían lo que tenemos que elegir en este caso por decir si estamos haciéndolo de la pila uno elegiría aquí el tipo de elemento el tipo material y la propiedad entonces así es como uno iría avanzando en lo que estamos o en otro caso que sea también lo de la interacción del suelo con la pila también uno aquí elige esos tipos de propiedades interacción pila con suelo y es como lo vamos agregando entonces al final también voy a importarlo solo para mostrar los que faltan pero es más que nada una introducción a cómo uno va asignando los materiales después las propiedades y al final los atributos que se van a usar durante la parte de lo que es el mallado en sí y vemos que tenemos atributos para la losa para el muro y para otros interfaces entonces el siguiente paso sería ahora ir directamente a la parte del mallado entonces lo que queremos hacer primero es controlar un poco el tamaño tenemos un poco de libertad en el tamaño de las dosas en sí o de los nodos en sí entonces ya que estamos entrando en la parte del mallado ahora vamos a ir a la ventanilla de mesh también podríamos elegirlo directamente de estos comandos o estos botones pero es un poco más intuitivo al comienzo basarse en este tipo de ventana entonces queremos ir a lo que es size control control de tamaño y yo lo quiero hacer a lo largo de la orilla y me sale esta ventana yo quiero cambiar la vista voy a comenzar con eligiendo todas las orillas vemos como cambia el color cuando está seleccionado y lo quiero hacer tengo diferentes opciones lo puedo hacer la distancia del intervalo lo puedo hacer por número de divisiones en este caso lo quiero hacer por número de divisiones le voy a dar 10 divisiones a cada uno y vemos como para lo más largo hay más espacio para las más chicas hay menos espacio entonces le puedo dar ok y de la misma manera yo quiero hacerlo para las vistas laterales los cambios verticales en este caso a mi me interesa de hecho tener un poco más de control en la excavación en si entonces voy a desactivar los suelos y eso lo puedo hacer simplemente en nuestra ventana de modelo oprimiendo eso me acerco a la vista que me interesa y de nuevo elijo las orillas que me interesan en este caso voy a hacerlo de 3 está bien que este sea 5 y que este sea 2 y al final tengo un poco más de control definí un poco yo puedo verificar como se ve en cualquier momento hago un botón oprimo el botón derecho del mouse y o más bien tengo que elegir primero la geometría y aquí también yo podría cambiar la transparencia pero en este caso yo quiero que me diga como está definido el mallado y aquí vemos lo que acabo de cambiar lo que acabo de definir como sería cuando haga el mallado en sí como van a quedar los nodos a través de la estructura entonces regreso a lo mismo para desactivarlos entonces ya después el siguiente paso sería hacer lo que son directamente el mesh el mallado entonces vamos a cambiar la vista voy a desactivar los suelos de nuevo quiero comenzar haciendo el mallado de la excavación en sí entonces iríamos a mesh y tenemos el que es el comando auto mesh hay diferentes maneras de hacer el mallado pero aquí estamos comenzando con algo más sencillo entonces simplemente usamos el auto mesh y voy a hacerlo en sólido entonces aquí es donde yo elijo mi sólido lo voy a hacer por tamaño de elemento aquí es donde yo le doy las propiedades de los materiales en este caso ya habíamos definido que va a ser un suelo las propiedades del suelo 1 aunque esta sea la excavación en sí al comienzo del modelo este es el mismo tiene la misma propiedad del suelo que el suelo 1 se encuentra en la misma capa entonces es por eso que le asignamos el atributo del suelo 1 vemos como va como queda eso y sería el mismo proceso para la siguiente capa en este caso esta capa se encuentra en la segunda parte del modelo del suelo en sí por eso le damos el atributo del suelo 2 y de nuevo puedo hacer mi preview y de esta manera es como iríamos avanzando el mallado hasta tener toda la estructura en sí sería lo mismo para los suelos y el proceso es similar a lo que sería el mallado de lo que es la línea ahora otra otra cosa importante también voy a terminar el mallado de esto para poder mostrar esta es la excavación 4 pero se encuentra en la misma capa de suelo así que por eso le mantenemos el atributo del suelo 2 al comienzo esta es la excavación 3 con losa otra función que también tenemos que hacer es extraer el elemento del muro cuando estamos haciendo esta excavación queremos reforzar la estructura y una manera de crear este muro es a través de la extracción de un elemento entonces voy a mostrar cómo hacer eso voy a desactivar mis mallados y reactivar mis sólidos pero solo los de la excavación en sí y ahora lo que iría a hacer es model element y yo voy a extraer mi elemento voy a cambiar mi vista y voy a seleccionar las cuatro caras de la excavación aquí tengo las caras seleccionadas y aquí de hecho es donde le asigno el atributo que va a crearse en el mallado que salga y simplemente le damos también de nuevo a ok entonces ahora si yo desactivo mis sólidos veo el muro que se creó que fue extraído de esta pared entonces esta va a ser la pared que vamos a usar dentro del modelo y ahora lo último que voy a mostrar es cómo se crea el el mallado de las pilas en sí entonces voy a desactivar esta otra vez quiero de hecho también quitar estas líneas aquí tengo las pilas originales entonces lo que queremos hacer ahora es regresar a lo que es mesh auto mesh y en este caso estoy haciéndolo a lo largo de una orilla elijo las líneas le quiero dar una división le asigno el atributo y le doy el previo y se aplica entonces esta es la manera de lo que uno hace el mallado de lo que son las pilas y por último sería la parte de crear el elemento de lo que es la la base de la interacción del solo estructura entonces ahí también tendríamos que ir a model crear elemento ahora o de hecho es crear pila tenemos un comando especial para eso y en este caso tendríamos que si tuviera la malla creo que no no primí aplicar en el último paso pero ahí es donde se elegiría los los mallados que se creó de la pila y se le asignan los elementos que se tienen que crear uno para interacción de la pila con el suelo y luego para las puntas déjeme regresar al al paso donde tendríamos aquí sería con el suelo también ya hecho el mallado pero aquí están las pilas también ya con el mallado y aquí es donde voy a mostrar esa parte de nuevo de la lo que es crear la interacción del suelo con la pila en sí eso es para lo que es la pila suelo se eligen todos todas las superficies y se asigna o se aplica esto se crea en este caso me comenté que en este paso el mallado yo ya lo tengo hecho pero así es como no lo haría y también ahora lo que nos interesa saber es asignar elementos para la interacción de la interfase de la pila y la losa entonces para eso yo quiero cambiar mi vista y lo que me interesa elegir son los nodos que de hecho van a estar interactuando con la losa en sí solo los nodos solo la punta de esta sección y ahí vemos como cambió de color de hecho si yo la vuelvo a activar las puntas han cambiado y de la misma manera ahora yo asignaría los elementos para crear esta interfase especial de esta interacción y de nuevo si le clico me va a decir que creo este paso ya lo había hecho en este modelo que abrí pero así sería el proceso y ahora ya estaríamos listos ya con toda la geometría creada podemos empezar a asignar lo que son las condiciones de borde las cargas y después la construcción por etapas entonces el siguiente paso sería lo que es asignar las cosas como el peso propio las condiciones las condiciones de lo que son los bordes para eso iríamos a model y ahora estamos yendo a lo que es boundary lo primero que queremos hacer es el soporte del suelo en si en este caso en este caso yo quiero que considere todos entonces le puedo dar ok y está considerando todos los suelos todos los suelos tienen los mismos soportes también lo que sigue ahora es asignar cargas por decir o si estamos asignar de hecho los soportes de las pilas en si entonces lo que yo quiero es ver directamente las pilas en este caso y si yo quiero quitar todo lo que hemos hecho en modelado está en esta ventana bajo el tab model y ahora que entramos a análisis es cuando podemos ver las partes de las fronteras entonces aquí yo puedo quitar esa vista y ahora lo que yo quiero hacer es restringir el movimiento de estas pilas no quiero que estén libres para moverse para rotar entonces lo que hacemos es ir a modo del boundary y estamos hablando del soporte en este caso es para las pilas y selecciono mis nodos y en este caso yo quiero restringir la rotación en la dirección Z pero aquí si yo podría limitar todos los movimientos de degrees of freedom diferentes maneras de hacerlo pero más bien yo solo quiero restringir en esta dirección para las dos en sí diría las pilas en sí y luego podemos empezar a aplicar cargas directamente digamos dentro de lo nuevo de lo mismo model load peso propio es muy sencillo uno simplemente le dice la dirección de la gravedad y también tenemos que tomar en cuenta la carga de lo que es la loza en sí el peso que va a tener el concreto cuando se crea la loza entonces iríamos a model load y voy a asignar una carga de presión es el peso de la loza yo lo quiero hacer sobre la superficie que se encuentra encima entonces simplemente de hecho tengo que cambiar lo que sería el filtro va a ser superficie y ahí no creo que alcance a agarrar algo un segundo es face pressure element face disculpen es la cara del elemento el filtro aquí también tenemos el tipo objeto que estamos haciendo y ahora vemos que ahora sí está elegido lo que quería elegir aunque parece que elegí una capa además hay que ser un poco detallados con esto en cualquier momento yo siempre puedo simplemente elijo de nuevo ese botón y me desactiva todo lo que había elegido ahí está y aquí es donde yo asigno el valor 200 kilonúteos en este caso por metro cuadrado y le damos aplicar y ahora aquí vemos la vista de cómo sería creo que aquí de hecho de nuevo otra vez cuando estaba haciendo la lección agarró un poco los elementos de las orillas esta carga original debe ser solo vertical pero aquí vemos que también se hizo una carga normal a la superficie por eso vemos estas flechas pero en el modelo correcto estos no están ahí por cuestión de tiempo de hecho también voy a avanzar pero es una idea de cómo uno aplica las cargas de presión entonces aquí también entonces ahora ya tenemos todo listo dentro de lo que es el mallado las cargas las condiciones de borde y podemos entrar directamente en este caso esto es un análisis de construcción por etapas podemos ir ahora a lo que es el siguiente paso que es definir esas etapas iríamos a model construction stage y definir y nos va a salir esta ventana entonces aquí es donde nosotros definimos todos los pasos siempre empezamos con new y el primer paso siempre es las condiciones todas estáticas simplemente le decimos inicio y en este caso lo que queremos tener activados son todos los suelos las excavaciones las pilas aún no tenemos el muro lo que queremos hacer es tener una vista que nos permite ver que está activado y aquí también es donde damos por decir las condiciones de soporte de suelo y el peso propio las condiciones de borde y la carga que está al comienzo esto es como para arrancar entonces yo al guardarlo veo que cambia el nombre y puedo ir al siguiente de nuevo y luego regreso a new y el siguiente paso es la primera excavación entonces ahora lo que va a suceder es yo iría a la parte para simular esto de desactivar los elementos de la primera excavación y aquí vemos como me simula esa etapa entonces de esta manera es como nosotros vamos controlando que está pasando en cada etapa activamos y desactivamos elementos entonces al mismo tiempo que se hace la primera excavación se instala el muro entonces aquí es donde activamos eso y desactivamos eso y vamos a lo que es salvar y vamos al siguiente paso lo que es la segunda excavación y aquí de nuevo simplemente desactivamos esos elementos aquí vemos como está sucediendo esa parte le damos guardar lo mismo con la tercera y ahorita voy a directamente mostrar la parte donde se hace la excavación se está desactivando ese suelo pero ahorita lo vamos a reactivar y asignar las propiedades de cómo sería instalar la loss en sí entonces aquí de nuevo es simplemente la excavación le damos salvar damos el siguiente paso vamos a instalar las pilas y aquí damos también las condiciones de borde de estas pilas y de hecho queremos también tener los elementos de la interfaz de la interacción del suelo estructura de estas pilas y por último tenemos lo que es la instalación de losa en este caso lo que sucede es como hemos mostrado previamente yo desactivé esa parte de la excavación ahora lo que estoy haciendo es estoy usando los mismos elementos pero le voy a asignar lo que serían diferentes lo que es la carga de la losa y lo que sería la condición de borde que define lo que lo que serían las propiedades de ese material entonces aquí de hecho lo voy a mostrar lo que debería haber sucedido disculpen creo que faltó el paso donde yo a la losa le creé también sus elementos de frontera que sería esta condición de borde que yo activaría al paso al momento de reactivar esa tercer losa entonces yo estaría creando el elemento y le cambio las propiedades con de frontera con las que asigné del material en este caso que había definido de cemento me disculpo ese paso no está muy claro lo puedo ir a mostrar de nuevo pero es más que nada como uno puede teniendo los mismos elementos asignar diferentes propiedades entonces brevemente voy a mostrar uno como hace eso pero es lo que uno haría es en model iría elemento y sería cambiar los parámetros en este caso estamos hablando de la loss en sí que sería esta parte y aquí es donde nosotros estos son los elementos que elegimos el muro es donde le estamos dando ese atributo aquí es donde le asignamos el atributo de la loss o la otra manera de hacerlo es también dentro del elemento si queremos cambiar el parámetro para lo que son construcción por etapas entonces ahí es donde entra esa última parte que habían mostrado que nos permite aquí es donde faltó ese paso pero yo estaría asignando esa condición de borde donde le cambian las propiedades a los materiales y ahí ya estaría todo listo para correrse las etapas ya serían los diferentes pasos que están definidos me disculpo por esa confusión y al final lo único falta que hacer es asignar el caso de análisis entonces yo iría análisis case add y aquí son las opciones que yo tengo de los diferentes tipos de análisis y iría análisis de construcción por etapas luego las condiciones de inicio que sea el inicio stage que se considere aquí es donde yo elijo cual quiero que sea el primer paso por eso es importante tener el primero como todo en blanco todo estable estático y se correría el análisis uno ya lo tiene definido y simplemente ir a análisis y resolver entonces por cuestión de tiempo yo lo tengo terminado y al final de tener de haber corrido el análisis yo ahora tengo mis resultados en la ventanilla post y aquí esto cambió a lo que estoy en post procesador entonces aquí es donde yo puedo ver mis resultados individuales por cada etapa entonces al comienzo o al último paso puedo ir viendo los desplazamientos las diferentes direcciones en todas las direcciones también puedo ver los resultados directamente en las pilas y los esfuerzos en los suelos puedo hacer animaciones puedo hacer de las deformaciones puedo hacer cortes de plano aquí es donde yo podría ir a la parte del post command y tengo habíamos mostrado algo en una de las presentaciones previas pero yo tengo diferentes maneras de ver mis resultados si yo quiero hacer un corte de plano después lo puedo definir le puedo cambiar las direcciones puedo ver mis resultados con deformación y que me quede dibujado como era antes solo la deformación sin deformación puedo ver mis resultados en cada etapa y también podría obtener alguna animación pero es más que nada algunas de las diferentes maneras y también puedo obtener los resultados de manera en tabla que después podría directamente exportar a Excel o por otra parte también si quiero específicamente ver algunos resultados puedo ir a la ventanilla de Result y yo puedo hacer resultados por nodo donde elijo directamente los nodos de mi interés y me los da también en una planilla le puedo sacar el valor le puedo pedir el valor máximo y aquí me lo dice o puedo hacer lo que es una línea en curva directamente en el diagrama donde yo elijo un punto de comienzo y un punto de term para terminar y vamos a decirle que sea en la dirección x y aquí vemos directamente como van cambiando los valores a lo largo de una orilla entonces estos son diferentes maneras que yo puedo obtener mis resultados en el post procesador pero tenemos muchas diferentes maneras de ver estos resultados entonces esto es más que nada la conclusión de este tutorial